Música Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para pero comienza Se cansa, se cansa Macheri, la 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 Gracias, Colombia Me gusta Y Balvin Y William Le gusta Lo dije no bien que le gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, no nunca paramos Eso es topado y blam ¿Y dónde está mi gente? Me vamos a ir atentos ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3, 2 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!